Hola, hola amigos, bueno les cuento, miren, aquí estoy, miren, el gas, no hay gas debido a que en el Tolima hay un volcán que dicen que se está calentando mucho la tubería del gas y lo tuvieron que suspender en todo el suroriente, no salgo así de Colombia, no tengo la información específica amigos, pero bueno, tal que sea, miren amigos, hoy me ha tocado cocinar, estoy cocinando en un sartén eléctrico, hice el arroz rapidito y lo vacié aquí en esta ollita, sí, y ahí estoy haciendo la sopita en la olla arrocera, aquí les estoy compartiendo porque todo, todo lo que es Cali, todo el departamento del Valle estamos sin gas, entonces miren, aquí estoy yo, como siempre, ahí en la lucha, lo importante es tener voluntad y pues, yo no tengo otra opción que tener voluntad y hacer las cosas en estos medios amigos, aquí ya se me quemaron las tajadas y bueno amigos, ahí estamos, dicen que el servicio de gas se demorará mucho tiempo, posiblemente puede demorar 15, 20 días hasta un mes, y pues, la verdad, sí estoy preocupada porque pues, imagínense, todos estos días cocinar de esta manera y el problema es que esa vaina ahí lleva hirviendo hace rato, pero eso no quiere ablandarse amigos, está retí esa vaina y miren, la estufita es ocupada totalmente porque pues, no hay servicio de gas, aquí estamos amigos, aquí les estoy compartiendo, más en la noche nos vemos en el envío, recuérdelo, bueno, los quiero, besos y abrazos para todos, saluditos desde aquí de Cali, Colombia.